Estas jornadas se consideran unas brigadas de vida. Las personas que por cualquier motivo viven en pobreza son atendidas con especial amor. Se sienten nuevas, acogidas, pero además amadas por aquellos que han pensado en ellos y que no los dejan solos en la situación que atraviesan. Aunque la mayoría de ellos vuelven a su rutina de calle, un día de especial amor se convierte en mucho tiempo de agradecimiento. Siempre vienen acá y todos los domingos muy buenos con nosotros. Los dan la comida, los dan ropa, los dan un apoyo. Los quieren, los estiman y dan buenos consejos para dejar que las cosas, los vicios, los que no sirven. Muy bien para todo el pueblo cañero que ya viene diciembre. Entonces, pidamosle a Dios muchas cosas para todos que estamos acá. Y en este día domingo, gracias a Dios, a la Virgen Santísima. A Dios, por darnos la comida, que nos llegue a la hermanita. Y a quien nos trae acá, darnos la comida. Bañarnos, darnos apoyo. Gracias a Dios. La organización para atenderlos va de la mano de la comunidad o cañera que ha aportado para que en estas jornadas cada uno de ellos tengan su comida y para que cada uno de los que son beneficiados de este acontecimiento sean consentidos por la misericordia de Dios. Somos un equipo y todas nos coordinamos para trabajar con mucho amor por nuestros hermanos de la calle. Bueno, todo esto con ayuda de la comunidad. Sí, muchos de los comerciantes nos colaboran para poderles dar este plato de comida hoy a los habitantes de la calle. Comerciantes y también otras personas que son generosas. Realmente en Ocaña se siente la solidaridad de las personas para con quienes necesitan. ¿Cuál es el menú para hoy? El menú para hoy es una enfrijolada con chorizo, aguacate, arroz y limonada y postre. Bueno, las hermanas aparte de hacer misión también cocinan. Claro, no que nosotros tenemos que aprender a hacer de todo porque en el servicio hay que hacer un poco de todo. En el servicio se debe aportar con amor y generosidad, el llamado que también hacen los que son encargados de estas jornadas para que la comunidad se anime a seguir aportando para que esto se realice mensualmente. Para mí, para muchos de los que estamos en este trabajo, para los que compartimos todo esto, es muy, muy, muy satisfactorio. No importa que en el problema a nivel personal pueda tener problemas de salud, dolo en el cuerpo, porque aquí tengo un problema a nivel de parte derecha, se me inflama la pierna y todo, y aquí donde me ves, para mí es, me siento más feliz que tomarme un medicamento para que me quite el dolor. De verdad que Dios es muy grande, Dios quiere que hagamos esto, Él nos está mandando esto, la salud es misericordia. ¿Cómo nos ganamos el cielo? Si no a nivel personal, haciendo lo que Dios nos manda hacer. Ya esta es la segunda vez que el movimiento juvenil sinagoga de la Catedral de Santa Ana se vincula a esta actividad que pues de una u otra forma nosotros estamos llamados a eso, al servicio hacia las demás personas. Se espera que con la ayuda de la comunidad se puedan realizar estas obras sociales mensualmente y se adelante una ayuda mayor a todos los habitantes de calle de Ocaña. ¡Gracias!